Servicios de la Subdirección Financiera a los Estudiantes Becas, Apoyo Financiero y Crédito Educativo Flaxo Ecuador tiene una política de becas y asistencia financiera para los y las estudiantes admitidos a sus programas docentes La política se rige por criterios académicos y socioeconómicos Los estudiantes pueden optar por tres tipos de beca Primero, estipendios mensuales Tenemos becas de excelencia Becas para grupos históricamente excluidos Becas para discapacitados Becas para estudiantes de provincias Becas para estudiantes extranjeros Segundo tipo de beca Descuentos en la colegiatura Y en tercer lugar tenemos el fondo de beca para tesis Estipendio y subsidios programa de maestría Los montos y el detalle para el pago de estipendios lo vemos a continuación Por concepto de estipendio se pagará un valor mensual de 560 dólares Por subsidio de alimentación se reconoce un monto de 50 dólares mensuales Exclusivamente para alumnos de provincia y extranjeros que no residan en la ciudad de Quito Se cancelará un valor adicional de 100 dólares por subsidio de residencia Para el bono de instalación podrán acceder a este beneficio los estudiantes becarios no residentes en la ciudad de Quito Extranjeros y de provincia Se les otorgará un bono de instalación equivalente al valor de un mes de estipendio Por una sola vez y será pagado al inicio de la maestría El segundo tipo de beca es el descuento en la colegiatura La asignación del descuento en colegiatura se realiza utilizando el modelo matemático socioeconómico Que permite la categorización de los postulantes El porcentaje de descuento para la colegiatura será progresivo en función de la disponibilidad de recursos de la institución Y de la situación socioeconómica del postulante Estos descuentos no estarán atados al rendimiento académico A evaluación ni a devaluación en ninguno de los casos Todas las personas con discapacidad tienen un descuento del 50% en el valor a pagar por concepto de colegiatura Hay que aclarar que estos postulantes se someterán a las mismas condiciones de admisión que Flaxo ha establecido para todos los interesados Los estudiantes acreedores a las becas de estipendio tendrán automáticamente el 50% de exoneración en el pago de su colegiatura Tercer tipo de beca es el fondo de ayuda para su tesis Flaxo Ecuador mantiene un fondo concursable para financiar los mejores proyectos de tesis presentados por los y las estudiantes de los diferentes programas docentes Los criterios para asignar estas becas de investigación de tesis son dos Primero, el desempeño académico de los y las postulantes como estudiantes de posgrado Y en segundo lugar, la calidad de su proyecto de investigación El financiamiento se aplica solo a proyectos de tesis que hayan sido formalmente aprobados por los respectivos programas Se otorgará una beca de investigación para apoyar el trabajo de campo por un monto de hasta $2,500 El pago de estipendios y subsidios El pago de estipendios y bonos de instalación correspondiente al mes de octubre del presente año Se lo cancelará a partir del primer día de clases Este pago se realizará exclusivamente a los estudiantes que han cumplido con todo el proceso de matriculación Y han entregado la documentación que se detalla a continuación Vamos a revisar el proceso de matriculación Para ejecutar todo este proceso, los estudiantes deberán inicialmente suscribir un contrato En la oficina de matriculación Y posteriormente realizar el reconocimiento de firmas del mismo Deberán suscribir un pagaré Y entregar el formulario de inclusión al seguro médico Registrar la cuenta bancaria en el banco del Pichincha Para el depósito correspondiente de su estipendio Así como la suscripción del plan de pagos El detalle de la documentación que deberán entregar es Una copia de la cédula o pasaporte del estudiante y garante Para el caso de los alumnos no residentes en el Ecuador no deberán presentar garante El recibo de una factura de servicio básico del estudiante y de garante Exactamente igual que en el punto anterior Los estudiantes que no residen en el Ecuador no deberán presentar garante La entrega también obligatoria del certificado laboral del garante O declaración del impuesto a la renta del último año En caso de que sea un trabajador independiente El pago del estipendio y subsidios de los siguientes meses se realizará hasta el día 5 de cada mes Tal como indica el contrato a suscribirse Siempre y cuando el estudiante se encuentre al día en los pagos de la colegiatura Pago de la colegiatura Las formas de pago para la colegiatura a las cuales puede optar el estudiante se detallan a continuación Si el estudiante realiza el pago total de la colegiatura en efectivo Se le otorga un descuento del 5% Si su pago es realizado en dos cuotas de igual manera en efectivo Se otorga un descuento del 2.5% Puede también realizar el pago de su colegiatura en 8 cuotas Y el valor de cada módulo debe realizarlo previo al inicio del mismo Pago mensual en 20 cuotas Únicamente pueden optar por esta forma de pago los alumnos becarios A quienes a partir de la segunda cuota se les descontará de su estipendio mensual Previo una carta de autorización suscrita por ellos Canales para realizar los pagos Los estudiantes podrán realizar sus pagos a través de Una ventanilla que está ubicada en la planta baja de la Torre 1 del edificio Flaxo Cuyos horarios de atención en caja y pagaduría son De lunes a jueves de 8 y 30 de la mañana a 13 horas Y de 14 horas a 18 horas Los días viernes el horario es de 8 y media a 1 de la tarde Y de 14 horas a 17 horas 30 Las personas responsables en la atención de la ventanilla Son Orlando Andra Munio y Francisco Valverde También pueden realizar sus pagos a través de depósitos o transferencias bancarias Los datos para realizar los pagos son los siguientes En el Banco del Pichincha, cuenta corriente 3420444504 Y en el ProduBanco, en la cuenta corriente 02057017197 A, el beneficiario es Flaxo y el RUC es 1791036514001 Una vez que el estudiante realice un depósito o transferencia bancaria Es muy importante que lo notifique inmediatamente a tesorería para el registro respectivo Inscripción de módulos A los módulos se podrán inscribir únicamente los y las estudiantes Que se encuentren al día en sus pagos de colegiatura De acuerdo al plan de pagos que definieron en la oficina de matriculación Previo a la inscripción a cada módulo El estudiante debe acercarse a la ventanilla de caja y pagaduría Para retirar el certificado en el cual se verifique que se encuentra el día en sus pagos Esto le permitirá regularizar la inscripción de materias De acuerdo al cronograma indicado por cada programa docente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!